Juan Ramírez, abogado de la Secretaría de Gobierno, explicó los alcances de la reunión en la que se socializaron las acciones que emprende la ruta de atención a líderes y lideresas para analizar los hechos en los que desde el 2015 se vienen presentando en contra de ese sector social y defensor de derechos humanos en la ciudad y región. El municipio de Barranca Bermeja ha convocado a las organizaciones sociales en acompañamiento con el Ministerio del Interior con el fin de garantizarle a las personas del municipio de Barranca Bermeja, a los defensores de derechos humanos del municipio de Barranca Bermeja, la vida, la integridad física de cada uno de ellos por el trabajo que ellos vienen ejerciendo actualmente. Sí, entonces ese es el objetivo primordial que hoy tenemos en este evento por parte del municipio de Barranca Bermeja y el Ministerio del Interior. De esta mesa participó la Fiscalía General de la Nación, Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, la Armada, Policía, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, entre otras entidades públicas. Este encuentro es muy importante para el municipio de Barranca Bermeja, pues a partir de la Ley 1448 del 2011 y el Decreto 4800, específicamente en su artículo 202, ordena que las entes territoriales municipales debemos tener un plan de prevención y protección en contra de las violaciones de los derechos humanos. Luis Eduardo Velázquez, asesor de Paz y Convivencia, entregó un balance de cómo se encuentra el panorama de los líderes y lideresas en esta zona del país. Se corren algunos riesgos, hay algunas situaciones de amenazas, hay, gracias a Dios, pues las autoridades también han actuado, por ejemplo, el tema de algunas organizaciones delictivas que quedan como reducto de las organizaciones ya en procesos de paz, han afectado y han dado como resultado de pronto algunas amenazas y algunas situaciones de afectación en la región de Maldana Medio, en Barranca Bermeja. Como tal, hoy no tenemos un hecho así grave que lamentar en cuestiones de líderes y lideresas. Este encuentro forma parte de las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional y que todas las alcaldías del país deben acatar.